Este es un 2014 Audi A6. Este sedan tiene una transmisión automática, un motor con cuatro cilindros y la mayor seguridad y control del sistema de tracción en las cuatro ruedas. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Compensación de volumen sensible a la velocidad Radio del satélite sin comerciales Un suspensión delantera de tipo Multilink Un turbocargador Ruedas de alumno Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón Asientos con ajuste eléctrico Controles en volante Un sistema de sonido de primera calidad Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Aire acondicionado Un espejo retrovisor electrocromático Indicador de temperatura exterior Y este vehículo tiene menos de 6,000 millas Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona ¡Gracias!